En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del Cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor a quien has llevado en tu vientre, Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque en verdad ha resucitado el Señor. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.